Dino Senpai Dino Senpai. Es uno de los personajes principales y el protagonista de mi serie, Galgan Returns. Mejor conocido como el único dinosaurio vivo parlante. Aunque parezca un velociraptor, si que tiene algunos misterios, orígenes acerca de este personaje. En realidad no es un dinosaurio como piensan. Sino un ser humano. Cuya alma ha sido transferido al cuerpo de un dinosaurio. Dino Senpai, antes era un niño de 5 años. Tenía una madre muy cariñosa y muy amable. Pero su padre, de lo contrario, es un monstruo, y con una alma llena de amargura y maldad. Dino Senpai de niño, le gustaba mucho los dinosaurios y los autos. Una noche, Dino Senpai estaba jugando con un T-Rex, y un auto de juguete. Su papá llega muy borracho a la casa donde vivía antes Dino Senpai, el padre llega a la cocina, Dino Senpai pensó, que iba al refrigerador por una cerveza. Pero en realidad, llegó a la cocina para agarrar un cuchillo. El padre le hace un corte en su ojo derecho. No podría ver casi nada. El padre no conforme con eso, va al cuarto donde la madre estaba durmiendo. Y el padre asesina a su esposa de una forma muy cruel, y sádica. Dino Senpai se esconde en su cuarto, para esperar que su padre se vaya de la casa. Dino Senpai muy impactado, se encuentra con su madre abierta del abdomen, con sus intestinos afuera. La madre, apenas con unos segundos de vida, le dice lo siguiente. Hijo, no puedo seguir, mi hora ya llegó, se fuerte hijo, no dejes que tu padre te encuentre, ve a la casa de tu abuela, estarás a salvo. Vete hijo, estaré en tu corazón, y no dudes cuanto te ama tu madre. Es ahí donde ella muere. Y Dino Senpai, sin importar lo que le pase en la calle, va a la casa de su abuela lleno de valentía solo. Después de llegar a la casa de su abuela, le cuenta todo lo que pasó, y es ahí donde Dino Senpai, les cuenta a las autoridades lo que su padre les hacía mucho daño a él, y a su madre. Los golpeaba, los jaloneaba, y les gritaba mucho. Unos días después, el padre es arrestado por abuso familiar, por femicidio, y por daño sin prejuicios a Dino Senpai. Un largo tiempo después, Dino Senpai creció mucho, hasta llegar a los 19 años en adelante. Dino Senpai estaba caminando en la calle muy relajado. Pero es subido a un furgón blanco. Y lo llevaron a un laboratorio muy lejos, y afuera de la ciudad de Tokio. Dino Senpai está muy tranquilo. Lo acuestan en una camilla, para después inyectarle, ADN dentro de unos mosquitos, que estaban dentro de esa vía fosilizada como se le conoce como ámbar. Dino Senpai es inyectado, más de 57 tipos de ADN de dinosaurios entre los grupos de dinosaurios como, terópodos, ceratopsidos, sauropodos, pterosauridos, entre otros. Desde dinosaurios terrestres, voladores, y marinos. Desde un tiranosaurio rex, brachiosaurio, triceratops, estegosaurio, pterodactilo, y hasta un velociraptor. Dino Senpai después de sufrir 57 piquetes para inyectarle el ADN, Dino Senpai le dolía mucho el brazo derecho. Pero lo peor estaba por venir. Le empezó a doler mucho la cabeza, el dolor era muy fuerte y grave, tanto que los científicos, se alejaron. Dino Senpai empezó a transformarse. Su cabeza empezó a alargarse, les dos de sus manos y pies, se juntaron hasta transformarse en extremidades de tres dedos. Con una garra en forma de orce en sus patas, le creció una larga cola. Su piel empezó a cambiar de piel humana, a piel de reptil escamosa. Sus ojos cambiaron a ojos amarillos con mirada de reptil. Su altura creció, a una altura de los puntos 150 metros de altura. Finalmente su esqueleto humano, cambió a un esqueleto de un velociraptor. Convirtiéndose así, en Dino Senpai. Los científicos no lo podían creer. El doctor quien creó a este ser, querían usarlo para dominar el mundo entero. Dino Senpai se negó, pero el doctor lo estaba obligando. Dino Senpai se enfurece, y se convirtió en Nasutoceratops. Y empezó a cornear a los científicos, y al doctor que es su creador. Dino Senpai huye del lugar, pero Dino Senpai fue acorralado por más científicos. Dino Senpai no se da por vencido. Y se transforma en un rajasaurio. Y lanza a uno de los científicos a un tanque de gas. El científico es golpeado por la válvula del tanque de gas, provocando una fuga de gas. Dino Senpai huye del lugar sin perder tiempo. Dino Senpai se lanza en una ventana, para no sufrir daños, se convirtió en un tapejara, y se alejó volando hasta llegar a un árbol, que estaba muy lejos de dicho laboratorio. El laboratorio explota en mil pedazos, tanto que el laboratorio entero colapsó. Dino Senpai se mira las manos diciendo. ¿Pero qué me hicieron? ¿Por qué quisieron usarme para dominar el mundo? ¿Por qué me siento como un monstruo? Dino Senpai muy confundido y muy triste, se dirigió de vuelta a la ciudad de Tokio. Las personas quienes lo veían como un dinosaurio muy peligroso, se asustan y se alejan de él. Dino Senpai llega a una barda, y Dino Senpai quería quitarse la vida, ya que sentía que su vida no tiene sentido. Pero antes de que se lanzara, Throshotaku aparece deteniendo a Dino Senpai. Ya que no vale la pena. Throshotaku le dice lo siguiente. Amigo, no lo hagas, se nota que pasaste un mal tiempo. Déjame presentarme. Soy Throshotaku, soy el rey de Japón. Y estoy dispuesto en ayudarte. Dándote un hogar, una carrera estudiantil en una academia, y una vida que debes vivirla muy feliz. Dino Senpai acepta la gran oferta de Throsh. Throshotaku lleva a Dino Senpai a su nuevo hogar, mientras Dino Senpai veía su nueva casa, Throsh fue a la academia Sakurasaki, que es la academia en la que quiere inscribir a Dino Senpai. Si quieren saber cómo se hizo amigo de Re, Sniffles, y Eduardo 12, haré un vídeo explicando el primer día de clases de Dino Senpai, y sus amigos. También te invito a ver la lista de reproducción de la historia de Dino Senpai Kanan en Onomiya de Galgan Returns. Y también te invito a ver el capítulo 5 de mi serie fanfic de High School de XD Cold Adventures. Ya que hace su aparición, interactuando con Rias, Asia, y Issei. Su apariencia es similar a la velocidad de actor blue de Jurassic World. Sin embargo, hay unas diferencias entre los dos. Dino Senpai tiene una altura de 2.50 metros de altura. O sea 2 metros y medio de altura. Posee un color azul oscuro que es un poco brillante. Pero la raya azul que recorre desde la punta de su cola, hasta los ojos, es de color azul claro, también alrededor de esa raya azul, es de un color blanco. Posee ojos brillantes de color amarillo. La personalidad de Dino Senpai es muy amistosa, amable y muy cariñoso. Pero cuando se trata del amor de Kaname, su amor por ella es bastante incontrolable, ya que entre los dos, tienen un romance muy eterno. También cuando se trata de la protección de sus amigos y amigas, Kaname, y su hija Kana, se pone muy agresivo y furioso. Como si se trata de un dinosaurio real. Busca en poder asesinar a sus enemigos de una forma muy sangrienta. Dino Senpai puede comer los distintos alimentos que hay en Japón. Y no necesita convertirse en otro dinosaurio, para poder consumir un alimento que sea la dieta adecuada de un dinosaurio, es decir, si Dino Senpai va a comer un marisco, no necesita convertirse en un dinosaurio piseboró, como el barionix, el espinosaurio, o un enterodactilo. Hay una teoría, que yo considero que es la teoría que es imposible de imaginar. Dino Senpai podría ser, velociraptor nativo en Asia, hace 65 millones de años en el periodo cretácico. Junto con otros dinosaurios como el tarbosaurio, el protoceratops, el psirntausaurio, el tericinosario, y el titanosaurio. Después de la caída del meteorito, llegó la lluvia ácida para matar a los dinosaurios en Asia. Dino Senpai podría haberse escondido en una cueva, y aprender cómo ser un ser humano, con los ancestros. Como el pequeño mamífero llamado Purgatorius. Sin embargo, Dino Senpai podría convivir con los primeros seres humanos. Para después también convivir con los neandertales, para alimentarse de las presas que cazaban como los mamuts. Para después dentro de unos miles de años, podría aprender cosas para poder adaptarse y convivir con los seres humanos actuales. Yo concluyo que esta teoría, es muy difícil de imaginar, y más difícil aún, de cómo un dinosaurio pueda convivir con los seres humanos y los neandertales. Esto lo concluyó así, por simples razones. 1. No podría aguantar ciertos largos periodos de tiempo sin alimento y agua. 2. No podría convivir con los seres humanos, ni los neandertales, porque ellos podrían considerar a Dino Senpai, como comida. 3. No podría tratar de matar a un mamut solo. Y 4. No podría aguantar las temperaturas frías en la era glacial. Dino Senpai posee unas habilidades que lo convierten en uno de los personajes más poderosos. Primero que nada, Dino Senpai puede convertirse más 57 especies de dinosaurios, ya sea para una situación difícil, o para acabar con sus enemigos. Él, como otros dromeosauridos, tiene unas garras muy peligrosas en las patas y los brazos. Una boca llena de dientes afilados como sierra, un poderoso sentido del olfato, una excelente y buena vista, y una gran velocidad. De a 80, y 90 kilómetros por hora. También posee la habilidad, de hacer los característicos sonidos de comunicación, de los velociraptores de la saga de Jurassic Park. Dino Senpai también posee unas debilidades. Primero que nada, Dino Senpai a pesar que es un velociraptor evolucionado, en realidad si puede herirlo de varias formas. Como golpes fuertes, disparos de armas de fuego, las armas blancas como cuchillos y navajas. También lo pueden herir sin importar el dinosaurio que está transformado. Otra debilidad, es que debido a su agresividad, se deja mucho llevar, y puede ser usado por sus enemigos. Cuando por ejemplo es aplastado por el auto deportivo de Rías, cuando estaba persiguiendo a Rías Asi e Issei. Dino Senpai está basado en otro personaje de otro anime, o manga. Dino Senpai puede estar basado en Dino, del anime o manga de, Galan Dino, o My Romie Isa Dino. Solo que el personaje de Dino, no habla, ni hace sonidos de expresión. También está basado, en las dragonas de Kobayashi Sankimo Dragon. Pero díganme, ¿qué otro personaje de mi canal les gustaría que cuente en un futuro? Soy Frosho Taku y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!